Adonai, ¿por qué te casaste? Adonai, ¿por qué no esperaste mi amor? Adonai, es sin duda uno de los himnos bailables más reconocidos y queridos en nuestro país. Grabado en 1970 e inmortalizado en la voz de Rodolfo Aicardi con los hispanos, Adonai, es también una de las canciones de la música tropical colombiana que más inquietudes, comentarios y chistes genera entre amigos y en las redes sociales, puesto que ese estribillo, en el que un decepcionado protagonista le reclama a su amor por haberse ido al altar con otro, aún sigue siendo la gran pregunta, ¿por qué te casaste, Adonai? La canción, compuesta por el maestro Julio Erazo, volvió a ser noticia hace menos de un año, cuando falleció Adonai Ardila Ureña, la mujer que hace más de cinco décadas inspiró una de las historias de desamor más bailadas en cada reunión familiar, en donde se arma la fiesta y cada fin de año, cuando las reuniones decembrinas convocan clásicos de la música popular como este. Para que no te quedes con la duda sobre la decisión de Adonai, te invitamos a que conozcas la historia real detrás de la canción, una teoría que rodeó el origen del tema musical y una curiosa coincidencia que pareciera concluir, 53 años después, un amor que nunca fue. Discos Fuentes, uno de los sellos discográficos bajo los que se grabó la canción, recuerda la versión que durante muchos años se escuchó sobre el origen de Adonai. Según esa historia, todo comenzó con el amor imposible entre dos jóvenes, los padres de ella no la dejaron ser novia de un militar, cambiaron de residencia y ella conoció a otro hombre con el que se casó. Después de un tiempo, el joven se dio cuenta del hecho, y éste, en medio de su tristeza decide escribir una carta en la que decía, ¿por qué te casaste y no me esperaste?, cuenta la casa disquera, y añade que el compositor Julio Erazo se inspiró en esas letras para crear el popular tema musical. No obstante, agrega Discos Fuentes, en una entrevista reciente para un medio de comunicación colombiano, Barry Erazo, hija del compositor reveló la verdadera historia, el hombre que vivió la decepción amorosa, y por lo tanto el protagonista de la canción es el propio Erazo. El maestro Julio Erazo conoció a Adonai en el banco, Magdalena, y tuvieron un romance, debido a los viajes, se convirtió en un vaivén, una relación que iba y venía, inconstante, sin medios de comunicación como los de hoy, ella se casa con otra persona y sale esta composición, resume Discos Fuentes. A finales del año 2021, la página de Facebook, Julio Erazo Oficial, publicó un video que terminó por despejar cualquier duda. En él, el maestro, contó detalles de cómo conoció a Adonai, la original. Yo estaba en un patiecito de un hotel del banco, que es un municipio del Magdalena, y vi que en el segundo piso del edificio de la esquina se asomó una muchacha. Yo la saludé y ella contestó el saludo, pero yo quedé picado. Cuando regresamos al hotel de la actuación, yo fui al segundo piso donde ella vivía. La saludé y le pregunté cómo era el nombre, me dijo, yo me llamo Adonai, recordó Erazo. En el mismo video, el maestro contó que un día volvió a visitar a Adonai y se encontró con que la joven se había mudado a Risaralda, donde vivían los padres de ella. Cuando esa vaina pasó, me dio a mí una cuestión, evocó con nostalgia mientras se llevaba la mano al pecho. Finalmente, concluyó el compositor, en uno de sus viajes a el banco le dieron una noticia muy triste. Ella se había casado con un muchacho de Risaralda. Total que a mí me dio mucho dolor esa vaina por la cuestión de que yo me había enamorado mucho de Adonai, comentó Erazo, quien además reveló que también llegó a reclamarle a ella por la decisión, tal como lo repite el coro de la canción que inmortalizó esa historia de desamor. Y como por cuenta de las coincidencias y vueltas que da la vida, Julio y Adonai pareciera que se hubieran puesto de acuerdo para concluir esa historia en el año 2022, más de cinco décadas después de publicada la popular canción. El 12 de febrero del año 2022, en Magangue, Bolívar, falleció Julio Erazo a sus 92 años de edad y cinco meses después, el 14 de julio, partió Adonai, quien nunca, por lo menos ante un medio de comunicación, habló de esa historia. De esta manera, les contamos algunas anécdotas de la canción, aunque la razón por la que Adonai se casó y no esperó a su entonces amado, es sin duda un enigma con el que nos quedaremos para siempre. Déjanos en la caja de comentarios qué recuerdos tienes de este gran artista. Gracias por ver nuestro contenido. No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta el próximo video.